Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. La doctora María Sirley Osa Guevara, ella es administradora de empresas y es la directora de desarrollo turístico de la gobernación del Rizaralda. Doctora, bienvenida, ¿cómo están? Álvaro, buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo, al doctor Germán y a todos los oyentes. Muy bien, gracias a Dios. Doctora Sirley, muy buenos días, un buen comienzo de esta semana. Hablemos un poco del Congreso Internacional del Senderismo y Montaña que ustedes están adelantando. Bueno, doctor Germán, una muy buena noticia para el departamento. Ese era un proyecto que veníamos trabajando, lo hacía exactamente dos años y por fin, hace aproximadamente dos semanas, lo aprobó el Gobierno Nacional a través del Viceministerio de Turismo y Fontur. Ese es un Congreso que, sin lugar a dudas, no solo los operadores rizaraldenses y todos aquellos que practican senderismo y montaña lo estaban esperando, sino también a nivel nacional y muchos clubes y federaciones a nivel internacional. Porque veníamos haciendo una antesala a este Congreso y lo logramos a través del Congreso Nacional que se realizó iniciando este año en la Universidad Tecnológica, donde tuvimos una asistencia de más de 700, perdóname, de más de 300 asistentes. Entonces, es una, es un, de verdad, un Congreso que está muy, muy listo para recibirlos en Pereira, en Rizaralda, porque definitivamente Rizaralda es un destino lleno de vida. En ese Congreso, Germán, vamos a tener una agenda académica maravillosa, liderada por 15 conferencistas, siete de ellos totalmente extranjeros y otros, y el resto son entre colombianos y extranjeros residentes en Colombia hace mucho tiempo, que son fuertes en el conocimiento científico y experiencial del senderismo y montaña. Otro programa que ustedes están adelantando son los viajes de familiarización. ¿A qué municipios los están adelantando y a dónde van a llegar y cuál es el propósito? Bueno, mira, es precisamente preparándonos para ese Congreso del que acabamos de hablar, que se va a realizar el 12 y 13 de octubre en Expo Futuro. Esos viajes de familiarización son precisamente reconocimiento de los senderos del departamento. Se hicieron este fin de semana, por ejemplo, dos valiosos, maravillosos, con la participación de 25 operadores cada uno, uno en el municipio de Apía, viernes y sábado, y otro en el municipio de Pueblo Rico, domingo y hoy lunes, finaliza el de Pueblo Rico. Nos asistieron, como te decía, 25 operadores de todo el eje cafetero, y eso nos permite decir una vez más que estamos integrando los departamentos del paisaje cultural cafetero en las estrategias que la gobernación Sentimiento de Todos adelanta. Y obtuvo un resultado maravilloso. Estuvo allí el operador que se ganó la licitación a través de Fontur, y una de misa de Fontur, acompañando estos viajes de familiarización, que definitivamente le permiten a los operadores no solo conocer esas joyas escondidas que tenemos en el departamento, específicamente para esos dos municipios que ustedes saben. Pueblo Rico es uno de los municipios más focalizados en materia de turismo triétnico, porque allí tenemos experiencias etnos, afros y mestizas. Y la gastronomía tradicional y ancestral allí con ese sello triétnico marca la diferencia. Se combinó en la experiencia no solo en el tema del senderismo, no solo en el turismo senderismo, sino también en el turismo ecoturístico, porque llegaron a hospedajes allí de los municipios, y también en la gastronomía tradicional y ancestral. También se vivieron el tema de las artesanías y el urbanismo táctico de murales. Doctora Cirley, ¿cómo está Risaralda frente al índice de competitividad turística en Colombia? Bueno, doctor Germán, hoy estamos en el top 3 a nivel nacional, pero lo importante y lo que hay que contarle a los risaraldenses es que próximamente viene la entrega del índice de competitividad turística regional de Colombia para esta vigencia, para el 2024. Y en ese momento están los municipios en etapa de listamiento para entrega de la información, indicadores y datos, pues que nos ha pedido la Nación para la medición del índice. Y eso va a ser muy importante porque seguramente vamos a lograr mantenernos, como siempre lo digo, si no es mejorar, mantenernos en el top 3 por las diferentes tareas y estrategias que tanto el departamento como los municipios, como sus grandes aliados, vienen ejecutando para lograr cada vez que Risaralda sea más competitivo en materia turística a nivel nacional. Este viernes se da comienzo a las fiestas de la cosecha en la ciudad de Pereira. Nos decía el alcalde Carlos Maya que por lo menos esperan unos 250 mil visitantes de otras regiones del país y del exterior. Señor, ¿cuál es la participación en el campo de turismo de la gobernación de Risaralda frente a estas fiestas de Pereira? ¿Cuál es la participación de ustedes? ¿En qué van a vincularse? Pues a ver, doctor Germán, hay que decir lo que es. Las fiestas de Pereira básicamente las asumió la alcaldía de Pereira, unas fiestas muy nutridas con un programa artístico, cultural, por ejemplo, la exposición de orquídeas que va a estar bellísima en Expo Futuro, lo que le va a generar a Risaralda con estas grandes fiestas, más que la llegada de visitantes, porque recordemos que el visitante es aquel que llega en la mañana, se va en la tarde o se queda unas horas de paso por cualquier destino, ¿no? Aquí vamos a tener, la verdad, un impacto directo para el departamento de muchísimos turistas de nivel nacional e internacional, porque recordemos que en Risaralda muchas familias tienen como mínimo un integrante de sus familias en el exterior y muchos de ellos prefieren llegar en Navidad o para la época de las fiestas de la cosecha, que tradicionalmente han sido unas fiestas de impacto a nivel nacional y mundial. Doctora Cirley, dentro de estas fiestas de la ciudad de Pereira, hablamos también con la Secretaría de Cultura y se vinculan con algunas actividades, por lo que le estoy escuchando, la gobernación lo que hace es, defiéndase en ustedes como puedan, son las fiestas de Pereira y por lo tanto ustedes las realizan. Nosotros tenemos nuestras propias fiestas del departamento. No, no, para nada, Germán. Siempre trabajamos en equipo, sino que me refiero a que para estas fiestas la gobernación por la dirección de turismo, por el programa de turismo, no asignó presupuesto, en ningún momento nos vinculamos con presupuesto, entonces no quedaría bien decir que gobernación está apoyando desde el programa de turismo con presupuesto, porque no sería cierto, pero sí estamos listos con la directora Ilián y con el secretario Mario León Osa, que es de la secretaría y la dirección de donde se arma todo ese programa, en un momento dado que necesiten apoyo de Pereira para alguna tarea, por supuesto que se avance. Hay específicamente una actividad que se hace en el marco de estas fiestas, como es el Festival del Gallo, arriba en la Florida. Creo que ustedes han estado allí y han visto esa experiencia que es supremamente linda. Esa actividad se patrocina por la gobernación de Risaralda a través del programa de desarrollo empresarial. Es la actividad que nosotros, como que en el marco de las fiestas, apoyamos con recursos y por supuesto que estamos aquí pendientes desde el desarrollo de la misma. Cuéntenos también un programa que ustedes tienen de turismo religioso y naturaleza, que creo que en esta ocasión lo van a adelantar en Estación Pereira. Oiga, doctor Germán, usted está muy bien dateado, porque ese de verdad que es un proyecto que lo venimos estructurando desde el año pasado, hemos hecho algunas tareas valiosas en torno a él y la verdad es que Estación Pereira tiene un potencial muy fuerte en turismo de naturaleza y religioso. Este ha sido un deseo del señor gobernador potenciar esa zona, porque usted bien sabe que es una zona un poco marginada, que allí hay una población muy grande, allí viven más de 70 familias y había una obstrucción definitiva por algunos derrumbes en la estación del ferrocarril, que allí, en esa estación del ferrocarril, hace muchos años Germán, se viene viviendo la experiencia de las marranitas o balineras. No sé si recuerdas que ese es un carrito artesanal que se arma con las balineras y la gente rueda sobre la vía del ferrocarril y se hace un tramo larguísimo, imagínate que el tramo completo inicia en el río Cauca, desde el puente Bernardo Arango, allí se hace canotaje por el río en Lancha hasta el 5. En el 5 generalmente uno para, almuerza o desayuna una gastronomía muy ancestral preparada por la comunidad organizada con el operador, que es un operador muy valioso de la Virginia, que tiene muy posicionada también esa experiencia a nivel nacional y extranjera y luego del 5 se pasa en marranitas hasta Estación Pereira y de Estación Pereira se cruza uno el puente y luego vive toda la experiencia hasta Beltrán, en marranitas o en balineras. Gracias a Dios y a toda la gestión que el gobernador Víctor Manuel pues ha hecho para darle un poco más de vida y porque allí las familias de verdad de lo que viven es de esa experiencia turística, pues se ha logrado remover los derrumbes que hay entre Estación Pereira y Beltrán para facilitar que el circuito ruta que allí se entrega a los turistas pues sea completo, porque hasta hace unos días había que transbordarlo caminando y van muchas personas de tercera edad a vivir esa experiencia. Entonces hoy la comunidad ya hace una semana y media o dos semanas ha tenido el gran cumplimiento de lo que nuestro gobernador había hablado desde hace un año y medio que iba a lograr que ese circuito ruta en materia de ese turismo que se vivía allí pudiera tener el circuito completo en la balinera desde Estación Pereira hasta Beltrán. ¿Y por qué religioso? Porque imagínate que en esa comunidad hay varias experiencias religiosas. Hay una experiencia católica divina, allí se hace la eucaristía por algunos momentos, también hay unas comunidades cristianas, bueno, hay varias culturas religiosas que lo que se busca es que haya esa experiencia en medio de naturaleza porque definitivamente es un encuentro de bienestar y de calidad estar allí. Hay una exposición también de fauna bellísima, las iguanas, por ejemplo, tienen un árbol favorito donde usted sobre las 11, 12 del día, entre las 11 y 1 de la tarde, usted puede ver en exposición plena, absoluta, 5, 6, 7 iguanas en un árbol frondoso, grande, altísimo, en todos sus brazos ve diferentes iguanas. Eso es súper bello. También hay, por ejemplo, telares de arañas que no son perjudiciales para uno, que puede estar observándolas para observarlas. Hay mucha, también se permite la observación de aves y definitivamente combinar la experiencia entre el río Cauca y las balineras o marranitas como se les conoce tradicionalmente, es una experiencia bastante de hecho. Bueno, pues a la doctora María Cirley Osa Guevara, directora de Desarrollo Turístico de la Gobernación del Departamento de Risaralda, deseamos un feliz comienzo de semana. Gracias por acompañarnos a esta hora. A usted, Álvaro, y a todo el equipo, como a los oyentes, que tengan un feliz día.